¿Qué es Amor de Primas? Amor de Primas es un colectivo que empezamos en 2015. Bueno, empezamos haciendo fanzines como cosas que teníamos ganas de autoeditar. Creo que nuestra idea nació un poco como de la ausencia de herramientas o de cómo conseguir maneras de imprimir o de maquetar y cómo conseguir crear esa red como de apoyo mutuo. Nuestras hacemos ediciones pequeñitas porque también no tenemos grandes presupuestos. Tenemos ediciones de 50, 25, a veces 100. Por el hecho de ser fanzine, ya tiene contenido político en sí. La forma en la que se distribuye, la forma en la que lo haces. Y creo que sin querer, siempre acabamos dándole un toque político, social a lo que hacemos. El primer fanzine que hicimos era un fanzine de fotos, bueno, tuyas. Y también había otra gente, bueno, otros amigos que participaron. Nuestra idea también era un poco no hacer como un autobombo de promoción, sino que realmente es un hub, pues hemos publicado ya, pues desde un fanzine de sueños ilustrados y uno de fotografía de pequeñas cosas que teníamos en el tintero. Pero lo que nos apetece es seguir creando y creamos en lo colectivo como modo de creación y modo de estar. Para mí el collage es como la herramienta de, como no se ilustra ni dibujar, me baso en fotografía y en hacer collage, que es lo que me permite crear cosas a partir de material que ya existe. Si hacemos como un repaso del fanzine, de la historia del fanzine, siempre han sido como hago de fotocopia y de grapas y ya estaba, hecho con cariño, pero quizás no tenía ni color, ni otros tipos de papel, ni pequeñas desplegables. Y en nuestro caso creo que las primeras ediciones, sobre todo, eran como muy completas, eran papel cebolla con un spray, con un pequeño desplegable, de buscar que fuese algo como un pequeño regalo o obsequio o un pequeño tesoro que tuvieses en tus manos. Como cada fanzine y cada copia suele ser única, porque como la has hecho tú a mano, cada copia es diferente y eso también le da su punto de valor añadido. Algo que me gusta mucho de la autoedición es que se generan como circuitos que son como muy accesibles, digamos, y digamos que muy rápidamente te conoces con otra gente que está haciendo fanzines en otras ciudades y también porque es como una herramienta muy íntima. O sea que a veces te llegan cosas que es como algo que ha escrito alguien que no conoces y no sé, como que es guay. Nos dos empezamos trabajando el primer año que lo creamos juntas y te das cuenta que en realidad no hace falta y que lo guay y la idea con la que nació Amor de Primas yo creo que fue como crear pequeños núcleos de red, que la idea era que se expandiese y que no se quedase ni en Zaragoza ni en nuestro entorno, sino como dar herramientas y ayudar a que esto fuese algo más colectivo y común.